Y ahora terremoto, checky, checky, tiene un paso, a hula, y empezamos con el real sonido Que huele a combinado con las nueve, toce, y a margen de dos, y no persigue el rap, el rap ¿Quién da eso? El evento, dale duro, y mento, baby, baby Wavy, wavy, hula, hula, hula ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!